Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este tutorial vamos a aprender a utilizar Excel para aplicar estadística básica. Veremos paso a paso cómo calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Y las medidas de dispersión, rango, desviación y varianza. Para ello tenemos un grupo de datos que son las edades de un grupo de personas. Y aquí tenemos unos tablitas donde iremos incorporando los resultados de las distintas funciones que aplicaremos. Primero calcularemos la media. Nos ubicamos en la celda donde irá el resultado y vamos a utilizar las funciones de Excel para esto. Escribimos igual y usamos la función promedio que es la función que se utiliza para calcular la media en Excel. Escogemos dando doble clic y seleccionamos todos nuestros datos. Aquí se ubican dentro de la fórmula. Cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí nos calculó la media o promedio de las edades que aparecen en nuestros datos básicos. Ahora calcularemos la mediana. Para esto utilizamos, escribimos igual y utilizamos la función mediana. Dando doble clic en ella, seleccionamos nuestro conjunto de datos, cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí tenemos la mediana. A continuación, calcularemos la moda. Para ello, escribimos el signo igual. Escogemos la función de Excel moda.1. Damos doble clic, que es la función de Excel que se utiliza para calcular la moda. Seleccionamos nuestro conjunto de datos. Se ubica ahí dentro de la fórmula. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Ya tenemos las medidas de tendencia central calculadas utilizando las funciones de Excel. A continuación, vamos a calcular las medidas de dispersión. El rango. No existe en Excel una función específica para calcular el rango. Pero sí podemos auxiliarnos de dos funciones que existen. El rango no es más que restar el valor máximo menos el valor mínimo. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar las funciones de Excel. Ponemos el signo igual. Escogemos la función máximo. Seleccionamos nuestro conjunto de datos. Cerramos paréntesis. Y luego escribimos el signo menos. Y ponemos la función mínimo. Dando doble clic la seleccionamos. Seleccionamos el conjunto de datos. Y cerramos paréntesis. Y damos Enter. A continuación, calcularemos la desviación estándar. Escribimos igual. Y escogemos la función. Dex.m. Damos doble clic. Seleccionamos el conjunto de datos. Cerramos paréntesis. Y damos Enter. Y por último, calcularemos la varianza. Escribimos el signo igual. Escogemos la función var.s. Damos doble clic. Seleccionamos el conjunto de datos. Cerramos paréntesis. Y ya tenemos todas las estadísticas básicas. Cómo se calcula utilizando Excel. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal. Y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver. O alguna duda sobre el contenido de este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!